Para mí es lo que nos defiende, es lo que rige el Estado, son las libertades y limitaciones que tenemos, es lo que organiza una sociedad, para mí es el estatuto fundamental, para mí es un conjunto de normas, es la ley suprema, es la matriz que rige todas nuestras leyes, es nuestra protección, un conjunto de leyes, es la representación del pueblo, es la ley de leyes, la estructura que organiza el país, es la carta magna, libertad de personas, una ley fundamental, es un pacto social, es lo que nos organiza como sociedad, para mí es nuestra identidad. La constitución es nuestra carta magna, como se suele decir, es decir, donde están de alguna manera señaladas e indicadas todos nuestros derechos, todos nuestros garantías, así como también nuestros deberes como ciudadanos. En ese sentido es fundamental también recordar que muchos de esos derechos y garantías que están, digamos, contemplados en la constitución, que nos, digamos, están garantizados como derechos que nosotros podemos gozar, tenemos que constantemente estar velando por su cuidado y por su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, es muy importante mantener una conciencia política activa y, de esa manera, participar en los debates, participar en las discusiones, que implica justamente que esos derechos y esos deberes, esos derechos y esas garantías y esos deberes también, se mantengan efectivos en la sociedad. La constitución nos necesita a nosotros porque somos ciudadanos y, como ciudadanos, cuidamos que la constitución como norma matriz de la nación nos permita ordenar la vida en sociedad, de manera tal que la distribución del poder, el ejercicio mismo del poder, de parte de la política, sea siempre en función de la política, sea siempre en función de una sociedad tomando como punto de partida la constitución nacional. La constitución nacional refiere específicamente a las normas de convivencia y dentro de sí, es el marco normativo, hay otros que refieren a diferentes campos. Los campos sociales, el campo económico, el campo educativo, etcétera, etcétera. Las sociedades activas con alto compromiso ciudadano tienden a ser mucho más justas. Es un desafío. Por eso la importancia de la educación y la formación ciudadana. Hola, creo que la constitución nos necesita como pueblo porque tenemos que defender la constitución, porque la constitución es la que nos da sentido a nosotros, nos da identidad, nos da de derechos, nos enmarca como un país en una historia de democracia y muy rica y con una historia tan dramática por momentos que tenemos. La constitución, si no la defendemos nosotros, se avasalla la constitución, perdemos los derechos nosotros. Y creo que es un deber conocerla y defenderla. Así que es un honor para los chicos que puedan hacer su promesa a la constitución y que transmitan ellos también la importancia a los adultos que a veces perdemos esa historia y que dejamos de hacerlo. Damos por sentado algunas cosas, pensamos que los derechos, que muchos nos perdimos, pero la verdad es que la constitución es lo que nos da identidad y lo que nos va a salvar de un montón de cosas. Bueno, es muy importante. Bueno, teniendo en cuenta que la constitución nacional está formada por leyes bajo las cuales convivimos y hacen que tengamos derechos, entiendo que la constitución nos necesita justamente para hacer cumplir esos derechos. La constitución necesita que la conozcamos, que la leamos, que conozcamos su historia, que entendamos cada artículo y necesita que nos unamos en eso y que la cuidemos, por favor, porque es nuestra carta magna. Argentina, sin su constitución, no se podría considerar un país, para empezar. Sin constitución no hay sociedad, sin constitución no hay garantías de un contrato social, no hay garantías de que un pueblo unido pueda llevar a cabo una... Perdón, sin constitución no hay posibilidad de futuro. Necesitamos de la constitución porque necesitamos que haya un Estado presente que nos ayude a vivir, que nos ayude a controlar las cosas que están bien y las cosas que están mal, que nos ayude a formarnos como ciudadanos. La constitución no necesita, es fundamental pensarla y principalmente defenderla. Pero para poder defenderla y conocerla hay que justamente pensarla y también repensarla. La constitución me parece que es un texto que debe ser fluido, no tiene que estar cristalizado y nunca más es sujeto a discusión, tiene que estar constantemente discutido y tiene que ser conocido por todos. Es la norma que nos hace como... nos forma como ciudadanos y es la matriz en la que se basa nuestra nación. Por lo tanto, es fundamental conocerla. Y también es importante saber que la constitución nos iguala. A partir de la constitución podemos entendernos como iguales. No hay ningún ciudadano que sea más ni menos que el otro. Por lo tanto, la constitución es un texto fundamental para construir nuestra nación en términos de igualdad y defenderla para que justamente se respete esa igualdad. La constitución nos necesita porque al recordarla y poner en práctica las leyes le podemos dar valor. Si nos olvidamos de la constitución, deja de tener valor y deja de tener sentido y nos desorganizamos como pueblo. O sea, nosotros necesitamos de la constitución para constituirnos como pueblo, tener identidad, que es lo que nos representa y lo que nos permite poder trabajar en comunidad. La constitución nos necesita para que tenga sentido de existir. Si no estuviéramos, la constitución no tendría sentido. Ahora, nosotros necesitamos a la constitución para que podamos funcionar como país organizado y deberíamos respetarla más de lo que lo respetamos. Y a veces nos olvidamos. Bueno, la pregunta es por qué la constitución puede llegar a necesitar de nosotros se necesita de nosotros y bueno, parece que los ciudadanos somos los garantes de que esa constitución se cumpla y eso es una responsabilidad ciudadana y es una responsabilidad que no solo debemos asumir, sino llevarla adelante con mucha responsabilidad y mucho compromiso porque en esa constitución se garantizan nuestros derechos, los derechos humanos en general, los derechos del pueblo argentino y ahí están todas las garantías que nos permiten protegernos de cerca de la opresión y los abusos de poder. Bueno, nos necesita para protegerla, para no permitir que ningún gobierno tome medidas que choquen contra lo que establece, contra las garantías y las libertades y los derechos que otorga. La constitución nos necesita porque la constitución rige nuestras leyes, hace que el país sea soberano y sea justo, ¿no es cierto? Y nos permite la construcción colectiva. Entonces, por eso tenemos que hacer cumplir y defender nuestra constitución. Bye, bye.